Te habla Ibai, cabrón Hola, hola, buenas Oye, ¿abrimos los sobres antes de jugar o qué? Yo no pienso abrir un sobre antes de jugar Vale, invítame, invítame directo Vale, tractores de fútbol ¡Hala, cabrón! Hala, pero ¿por qué tengo mejores estadísticas en todo, chicos? Vale, ya tengo excusa, chicos Tractores contra... Ah, bueno, yo tengo Science en plantilla y en el equipo Pero lo que parece tractores es porque te quieres ir de la Kingsley ya o por qué? Era por no repetir, ¿sabes? El mismo nombre que la Kingsley Pero, gente, si tiene mejores jugadores, ¿por qué mi media es mayor? Porque la habrás pagado a Eafc24 Sí, le he soltado un poquito de dineros Porque los del banquillo también hacen media ¡Ah! Que Ibai no tiene nada en el banquillo, vale Courtois en la portería, Araujo, Cancelo, Militao ¡Madre mía, qué equipo, chavales! Me acabo en todos mis muertos ¿Qué haces con Haaland, tío? Cállate ya, tío Es el único bueno que tengo, cállate, eh Eres un trampás, tío Luego te lo quitas ¡Vamos, chavales! ¡Con garra, eh! El uruguayo Araujo estará en la defensa con Cristens en el atal ¡Le hay peligro en el área! ¡Ay! ¡Cómo lo has tapado, eh, Calvo! ¡Qué bien, mis jugadores! ¡Qué bien, mis jugadores! ¡Qué mierda de pase que has dado, cojo! Bueno, ¿cómo corre ahora mi colega, tú? Bueno, 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 bueno Bueno lo de Iñaki Bueno lo de Iñaki ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pilla la bola! ¡Pilla la bola! Oye, chicos Lo de Iñaki Williams ¿Cómo corre? ¡Su p*** madre! ¿Alexia? Espérate, Ibai Mira la que te hago ¡Hostia! ¿Cómo lo pegas con fuerza? ¿Qué es eso? ¿Chilena? ¡Ay! ¿Cómo lo pegas con fuerza? L1, R1 Y tu botón de tirar Sí, una polla Y una polla Mira, haces así ¡Bum! ¡No me lo puedo creer! ¿Es real ese tiro? Te llego a meter ese gol Y automáticamente Vendo Sions Yo te lo juro Que eres hacer ese tiro ¿Sabéis lo que molaría, chavales? Hacer una p*** pared con mi equipo ¡Sabéis lo que molaría Borrarte esa! Arriba, arriba, arriba Hostia, un poco raro este pase Alexia, se mueve en ataque ¡Alexia! ¡Alexia! ¡Por favor, sal! ¡Portero, haz algo! ¡Aguantas mucho, eh! ¡Aguantas mucho! Tienes que tirar antes Tú le pegas rápido, eh ¡Vamos, Haaland! Sí, 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 sí ¡Me cago en tu p*** madre! ¿Dónde va, Rubio? Madre mía, qué mal, chavales Federico Valverde Bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Nabil! ¡Qué bien! ¡Para! ¡Qué bien! ¡Bien! Estaba claro, estaba claro Que iba a hacer eso ¡Lelo, lelo, lelo, lelo! ¡Lelo! ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¿Cómo ha chutado tan mal, Ibai, tío? ¡Qué cojones es eso! ¡Qué cojones ha sido eso, tío! ¡Qué cojones! Bueno, tú, vaya pepinazo ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡Ah, muy difícil meterle eso, chicos, a Courtois! Tengo que chutar con un poco más de eficacia, eh A ver, tío, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo llamo a...? Bueno, da igual Voy a parar de pedir tutoriales Eh... Mira, voy a hacer así Hay que buscar a Haaland Vamos ¿Vamos, Haaland? ¿Sí? ¿Chilena? Ay, de verdad Chicos, 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 espabilate ¡Sí, hombre, sí, hombre! ¡La tiene Iñaki William! No me lo puedo creer ¡Me estás tocando la polla! ¡Ibai, haalandos! ¡Hable! ¡Alexia! ¡Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre! ¡Llegamos al intermedio aquí! Primera parte... Eh... Yo estoy nervioso, eh Ha estado bien, ¿no? Lo que está claro es que los dos somos muy malos Y puede ganar cualquiera, ¿vale, gente? Entonces, venga, vamos a ello ¿Por qué me llamo a este federal? Es algo que no entiendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese centro lo ha puesto mi padre! Ahí está Alexia Putellas No está celebrando el gol de mi... ¡Me acabo de cagar en los pantalones! Hostia puta, chavales, de verdad Qué tensión más grande Vamos, chicos, salimos, salimos Salimos con la bola ¿Qué dices? ¡Sácale, sácale! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! Uf, Alexia Peligro, peligro, peligro ¡Mira esto, Grefg! ¡Mira esto, Grefg! Una polla ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Yo no me lo creo, tío ¡Yo no me lo creo, tío! ¡Yo no me lo creo, tío! ¡Estoy en un puto menú! No, pues te jodes Quita el balón, ahí está ¡Tío, me cago en tu puta madre! ¡Eres un cerdo de mierda! Hombre, chaval, pues pon pausa ¿Con qué con Alexia, eh? ¿Con qué con Alexia? ¡Entrada, puya, puya, puya! ¡Ah, cabrón! ¡La has dado justo, eh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Es una muy buena ocasión! Pídemela, Haaland ¡Pídemela! ¡Cómo en la puta, tío! ¡La tiene Iñaki Williams! ¡Sale alguien, por favor! ¡La pelota queda suelta tras la parada! ¡Gilipollas! ¡Buena! ¡Arriba! Por 8 o por B No enchufan ninguna Y acaban empatando O incluso perdiendo No me lo puedo creer ¡Mierda! ¡Qué mal lo estoy pasando, tíos! ¡Tío, pero cómo meten ese cuerpo a tus jugadores! ¡Son muy fuertes! ¡Por favor, quítale el puto balón! Esto es una coña ¡Estoy hasta la p***, gilipollas! Es que no me lo puedo creer, chavales ¡Qué bien tocada por encima de la defensa! ¡Sí, hombre! ¡Me he cagado encima y me he meado! No sé si al final la va a meter Pero la está teniendo muchísimo, tío ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¿Qué ha hecho? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué injusta es la vida de mierda! ¡Qué injusta es la vida de mierda! ¡Cerdo! ¡Vamos, Erling! ¡Por favor, queridos! ¡Aaah! No me lo puedo creer, Ibai Que vamos a acabar empate, tío No, no vamos a acabar empate No apoyas, corre Vale Último córner No creo, ¿no? ¡Halan, dale, niño! Sí, hombre Alexia de cabeza Yo lo que me faltaba por ver No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que haya empatado Hacer este partido de mierda No me lo puedo creer, tío Es que es de puta coña, chavales ¿Hay prorra? ¡Hay prorra! ¡Hay prorra! ¡Penalti, presidente! ¡Ponga las luces a ese túnel! Hostia, qué malos somos, gente Y qué mal lo estoy pasando Os lo juro, eh Yo he tenido unas cuantas seguidas Sí, has tenido muy buenas Pero está igualado Está muy igualado, eh La verdad La puede colgar ¡Cuidado! Ahora No Es que ese tiro es mucho tiempo cargándolo, gente Parezco Goku, de verdad Cargando un Kame La toca Valverde Valverde con la amarilla, tú ¡Joder, tío! Termina el ataque ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que no llegas? ¿Te imaginas? ¿Y qué te hago esto? ¡No! ¡No! ¿Por qué es tan rápido? Ojalá, no entiendo Hostia, tío Porque es la imagen del juego, ¿no? Imagínate ser lento Tienes que salirle Tienes que salirle Tienes que salirle Para Rafinha La tiene a tiro ¡Bien! ¡No me toques la p*** a Grefg, tío! ¡En el último puto segundo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Eh? Madre mía La primera parte de la prórroga Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que llevemos 110 minutos Y no hayamos metido un gol Es increíble lo nuestro, tío ¿Pero esa presión qué es? Vale, calma, 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 chicos Calma, calma, calma ¡Aaah! Hostia puta Hostia puta No me saques roja Madre mía Te sale muy barato ¡Madre mía! Yo pensaba que tocaba balón, chavales Yo pensaba que tocaba balón Lo siento ¡Qué buena! El juego bombeadito podrá marcar Me cago en Courtois Y en toda la madre que me parió, tío Me cago en toda la madre que me parió Tienen espacio para correr ¿Qué dices? ¿Qué dices? Parece que cuesta bajar ¡Vamos! ¡Vamos! Y me marca del 118 ¡Dios! ¡Locura, locura, locura! Acojonante incluso Me cago en todos mis muertos, tío A ver si prospera este ataque por el empate Esto es una puta mierda ¡Y no te voy a meter nunca! ¡Una compensación de mierda del juego de mierda! ¡Vamos! La cuelga al área ¡Ah! 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 ¡Por culo lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jala! ¡Gol! ¡Puño juego de mierda, tío! ¡Puto juego de mierda, tío! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Puto juego de mierda, tío! ¡Qué puto juego de mierda, tío! ¡Lo hizo, lo hizo! No, pero no… ¡Esto es de broma! Pero es que en el FIFA te tienen que empatar. Es increíble. Es increíble, tío. ¿Cómo tirar penaltis…? Ah, que no me da tiempo. ¿A qué le tengo que dar? ¿Cómo se chutan, chicos? ¿A esto? ¡Nope! ¡Aaah! ¡¿Qué ha sido eso?! ¿Qué parada ha sido esa? Espera, espera, espera. ¿Pero cómo se tira? Tienes que darle al circulito y pararlo lo más pequeño posible. ¿Entiendes? Vale. Lo he entendido. El círculo… No, no lo he entendido. Mira. Cuando el círculo está en verde… Mira, haces así… ¡Al medio! ¡Te engañé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué vas al medio? ¡Nope! Lo he adivinado tú. ¿Pero cómo se apunta? Mira, mira. Haces así, con el joystick… ¡Golazo! ¿Eh? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le vuelve a pasar a Porcidos en Shoutouts! ¡No me lo puedo creer! Antes de lanzar… Y convierte el penalti. Me cago en mis muertos. Esto va muy bien, ¿eh? Si te lo paras eres Jesucristo. ¡Y llega a pararla! ¿Qué, eres Mar Briones ahora de repente, hijo de la gran p***? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sabes tirarte, tío! ¡Si marcó este, ganó! Sí. ¿Si marcó este, ganó? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué puto asco! ¡La Copa de los Mancos la ganamos! ¡Qué puto asco de juego, tío! ¡Qué córner de Haaland, tío! ¡Campeones de la Copa! ¡Inútiles y cojos! ¡Vamos! Me cago en Dios, tío. Hostia, Ibai, lo de que te haya empatado en el último minuto y hayas perdido en penaltis, un día lo comentamos. Hostia, no sé tirar los penaltis del FIFA. No, yo te juro que no había tirado nunca, pero es simplemente parar el círculo… Colito pequeño y joystick ¿no? Y poner un lado y ya está. Y a tomar por culo. Fue un partidazo, me dice uno del chat. Qué grande la gente. A veces, recordad estas palabras, es más divertido ver a alguien cojo que a alguien muy bueno. Qué bueno. Sí, es verdad. El bueno es demasiado tryhard, a veces. Oh, why always me? Oh, oh, like I'm Baluteli. Oh, oh, why always me? Oh, oh, like I'm Baluteli.